Si usted vive en el sur de California, sabe que el Distrito de Irrigación de Imperial provee energía confiable, eficiente y económica a miles de personas en los valles de Coachella y de Imperial. En iID, nuestra prioridad son nuestros clientes y estamos comprometidos con desarrollar tarifas, pólizas y servicios hechos a la medida, que cumplan con las necesidades de las comunidades a las que servimos. Al ser una empresa de servicios públicos sin fines de lucro, todas las ganancias se reinvierten en nuestra red eléctrica, mejorándola y modernizándola para promover nuestras tecnologías. Pero necesitamos implementar cambios para poder seguir sirviendo a todos nuestros clientes. Con el paso del tiempo, hemos invertido millones de dólares en incentivos que ayuden a nuestros clientes a formar parte de nuestros programas de energía renovable. Hemos implementado descuentos, aclimatado casas, mejorado unidades de aire acondicionado y ofrecido ahorros de energía y exceso de energía vendida al iID a través del Programa de Medición de Energía Neta para clientes con instalaciones de energía solar. Sin embargo, cuando iniciamos estos programas, la energía generada provenía solamente de fuentes tradicionales de la red eléctrica del iID. La red eléctrica era muy linear. Ahora, algunos de nuestros clientes también producen energía y nuestras fuentes de energía son más diversas. Sin embargo, la red eléctrica no fue diseñada originalmente para trabajar de esa manera. Mientras las energías renovables evolucionan, la red eléctrica debe transformarse también. Aunque los clientes que generan electricidad con instalaciones solares en sus techos consumen menos energía de la red eléctrica, aún dependen de la red para el uso y venta de energía. Por esta razón, el iID creó un nuevo Programa de Facturación Neta para asegurar que todos paguen lo justo. Esto alinea los precios con el costo de proveer energía. Los clientes que generan electricidad con instalaciones solares en sus techos todavía serán compensados justamente por el exceso de energía que revenden. Así, los clientes que no tienen sistemas solares en sus techos no pagarán los costos causados por aquellos clientes que sí generan electricidad. Además, este nuevo plan elimina límites a los niveles de participación, por lo que las energías renovables pueden ser una opción para cualquier cliente. Entendemos que nuestros clientes utilizan la energía de manera diferente. Es por esto que el iID ha creado programas que nos han ayudado a alcanzar nuevas metas en la generación de energías renovables. Hemos conectado más de 4,000 sistemas solares a la red eléctrica. Y estamos en el proceso de desarrollar nuevos programas de energía solar y de almacenamiento en las comunidades. Al mismo tiempo, continuamos superando las metas de energía renovable establecidas por el Estado de California. Estas medidas garantizan que podamos continuar apoyando, de forma confiable, el crecimiento que hemos visto recientemente, hoy y en el futuro. Obtenga más información sobre nuestros programas de energía en www.iid.com-solar y entérese de cómo iID está marchando hacia el futuro.